Otra partida más, los juegos de hambre Voy lagadísimo La mierda de Vodafone y su Puta madre que lo parió Me voy a cagar en todo ya, vamos, vamos, vamos Muy fatal, eh Madre mía, si está muerto solo Me mueren aquí los cerritos solos Venga, vamos a petar este Árbol de los cojones, 31 players Vamos, 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 vamos Joder, no salta Venga, este también Me cago en la puta, si es que me da lentísimo Con el puto Vodafone este, eh Tú, qué, macho, qué rabia Me da la gente aquí, que viene Aquí los buitres estos Asquerosos no han picado un árbol en su vida No saben cómo se pica Y se ponen al lado tuyo a tocar los cojones A ver qué les cae Esto aquí, esto aquí, vamos Tac, 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 tac De mierda, joder Vamos, puto pico Pico, 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 pata Perfecto, ya tengo la espada Voy a ir cagando leches a los árboles Encima que me va lento Esto aquí, aquí Aquí La espadita, vamos Encima de que me va lento Eh, joder Me va lento, pues Voy a intentar Llegar a un sitio bien Aquí Diez segundos Mierda Mierda, qué pasa ahora Joder, joder, joder Joder, eh, eh, eh Ande va, flipao Ande va Venga, salte y todo bien Bien, 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 bien Muere Muere Muérete, cabrón Zasca Eh, eh, sigue vivo Eh Mierda, tío Vamos a por él Vamos a por ese cabrón Vamos a por él, vamos a por él No te escapes, no te escapes Muere, 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 muere Puta mierda, puta mierda Muérete No ¿Dónde está? Mierda, ahora al otro Venga Ya me matan Madre mía Oh Muere, 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 muere Toma cabronazo Uy, el otro otra vez Uh Uh, uh, uh Vamos Madre mía Vienen aquí todos de golpe ¿Qué pollas pasa aquí? ¿Qué pollas pasa aquí que vienen todos? Venga Para arriba Como me disparen ahora y me caiga ya Me va a cagar en todo Bueno Pues ya tengo equipo De momento Su bebida Vamos Sube bebida Sube Esto y esto A ver Peto de hierro No Mejor me dejo este de mallas Porque tiene la protección Y el de hierro Pues me da Medio más De De escudo Vamos Pero El otro tiene protección Que supongo que es algo más No 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 21 Vas a saltar aquí A ver Vamos No 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 Uff 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 Chaval Yo creo que llegaba el cabrón Eh Mierda Vamos A ver ¿Quién coño hay aquí? Para reventarlo Míralo Muere Hasta luego Chaval Jaja Bien Parece que se me ha puesto bien el internet ya De momento Parece que va bien ya Joder Ya era hora coño Mira ahí viene uno Ahí viene uno Na 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 Vamos a pillarlo Desde aquí Vamos Venís o qué Cabrones Hay dos Son team Pero bueno Aquí se asoma Vamos Joder Tío Se aleja Se aleja No Toma por culo Vamos cabrones ¿Qué hacen? Joder Están ahí quietecitos Vale Me coloco esto aquí Bien A ver Ah Tengo uno detrás Tengo uno detrás Tío ¿Dónde está? Míralo 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 Venga Bien Ya se empieza a ir a trompicones esto Venga Muere Muere Muérete Cabrón Bien 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 Para mí Para mí lo que tenga Y este igual Corre rápido Corre 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 Sube 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 Vale Siguen ahí 81 Tío Se ha ido más lejos aún Vale Pura mierda Pura mierda Lo que tiene Por lo menos Las flechas ¿Sabes? Voy a ir para allá ahora Lo único Las flechas Lo único que vale Oh Caemos poquillo ya Casi todos son Son Vips De estos Premiums El Fede Me parece que también Tiene Un kit Paladín Comprado O algo así Así que pues Será chunguillo Esto Vale El Brian Este es el Es premium También Sí Premium Venga Alegría Alegría Míralo Ya viene Oh Ha muerto contra el suelo El Fede No sé qué Ha muerto contra el suelo Ha muerto contra el suelo Ha muerto contra el suelo La na 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 Asómate Asómate Cabronazo Joder chaval Es para hoy ¿Dónde estás? Eh ¿Qué es esto tío? Ahora está aquí al lado Puto Lagnet Puto Vodafone Y su puta madre Vale Está subiendo aquí Muere Muere cabrón Muere 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 Buah lo reviento Lo reviento No ahora no tío Joder macho Ahora se me glaguea esto Ahora se me Venga sí Madre mía Que está muerto o qué Madre mía Si ya lo tenía a punto tío Venga no me jodas No me jodas tío Cuatro quedamos Venga Quedamos cuatro tío Y el puto Lagnet Me está tocando los cojones ya Venga Se está subiendo otra vez ¿Dónde está tío? Está aquí al lado ¿Está aquí o qué? Vale Esto va más lento ya Venga tío Joder macho Venga aquí subiendo otra vez Venga otra vez Ya venga Esto ya es la hostia tío Esto ya es la hostia colega Ah desaparece de golpe Bien Ah se están matando aquí abajo Madre mía Venga venga Muere Muere cabronazo Muere 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 Joder Se la cabron Voy a por él Voy a por él Vamos vamos Venga vamos Muere 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 El zik Muere Venga Tómalas Me cago en la puta tío Si venga Me cago en la puta de oros tío Puto lad de Vodafone Y sus putos muertos tío Bye bye Música Música Música